Ustedes humanos me llaman el portador del caos, la perdición andante, la bestia de la destrucción. Tu rey ha enviado pelotones enteros de soldados para traerles mi cabeza cortada, pero todo lo que regresan son las cenizas de sus camaradas caídos. Caballeros tras héroes guerreros, han intentado matarme sin éxito, por eso te pregunto, ¿o por qué todos me odian? Estacionando. Me ocupo de mis propios asuntos en una cueva en la cima de una maldita montaña en medio de la nada, pero ustedes siguen viniendo a mi casa para matarme, entonces me llaman monstruo, ¿por qué? ¿por defenderme? Oh, vaya. Oh, chica lista. Chica list, chica list, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Chico listo. En cualquier momento. Tres, dos, uno. Oh, chica lista. Mira, se fue por ahí. El está cerca, puedo oírlos. Chico listo. Es un tiburón, tenemos que larganos de aquí, puede escuchar su música. En realidad, estamos perfectamente seguros. Los tiburones no son tan peligrosos como se les ha hecho creer a la sociedad. De hecho, la industria del cine ha perpetuado la idea errónea de que los tiburones son máquinas malvadas y devoradoras de hombres. Oh, entonces puedo estar en el agua. ¿Qué? No, no es lo que yo. Y dado a que son solo grandes ositos de peluche con dientes, debería estar perfectamente seguro nadando con estos bistec crudos. ¡Eso no es lo que yo! ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es esto? Parece como si me estuviera mordiendo. ¿O así es como abraza? Amigo. Oh, esto se siente tremendamente doloroso, pero debe ser solo mi imaginación. ¡Estábamos a salvo en el bote! ¡Eso es todo lo que estaba diciendo! Voy a asumir que eso es más sarcasmo. Anubis. Tu tiempo en este mundo ha terminado, mortal. Vamos al siguiente. No. La elección no es tu. Dije no. Dios de la muerte malo. ¡Sentado! Malo. Pero soy un buen chico. Eso es. Buen chico. ¿Quién quiere el palo? ¿Quién quiere el palo? Tú lo quieres. Sí, tú lo quieres. Soy yo. Quiero el palo. ¡Búscalo! Famoso encantador de perros sobrevive a una muerte segura. Ella era tan persuasiva. ¡Hombre! ¡Ser una serpiente apesta! ¡Desearía tener piernas! Tu deseo es mi comando. Unos momentos después. ¡Así es! ¡Huye! ¡Me gusta una buena persecución! ¡Vamos, caracol! ¡Estás haciendo esto demasiado fácil! ¡Es como si quisiera ser comido! ¡Sí! Eso no está bien. Deseos fuera de límite. No asesinar. No puedo hacer que alguien se enamore. No resucitar a los muertos. No dar piernas a las serpientes. Parece que debemos recolectar un organismo más pequeño para nuestra investigación. En efecto. ¡Het! Voy a buscar un poco de agua. Espera. No veas solo, tonto. ¿Sabes que Lobo anda por ahí? Sí. Nos has estado molestando toda la semana. ¡Oh! ¡Cierto! Ok. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo iré contigo, amigo. Oye. Siempre te ofreces como voluntario para ir con la gente. ¡Hm! Y siempre son atacados cuando estás con ellos. ¡Hm! Eres tan valiente que todavía te ofrecerías como voluntario después de tantas veces. ¡Hm! ¡Sí! Solo cuido de mis compañeras ovejas. Solo espero que Lobo no aparezca. ¡Sí! ¡Eso sería una verdadera lástima! ¡Sí! ¡Sí! Una verdadera lástima, de hecho. Porque yo estoy aquí. Y voy a partir de tu madre. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Uep! ¿Qué pasa? Salpiqué yogur en mi pantalla. ¿Tenemos servietos en alguna parte? No hay necesidad. Soy un verdadero mago de la tecnología. Tengo esto. Solo tienes que hacer esto. Esto aquí. Y... Y... Listo. Oh... Gracias, Mike. Sí, no problem. Espera. Un joven herbívoro pasta pasiblemente. Ajeno al peligro que acecha en las sombras. Un velociraptor. Con sus largas garras curvas para agarrar presas. Pista aguda para detectar el movimiento. Y dientes afilados como navajas para desgarrar la carne. Este joven macho es la máquina perfecta de matar. Este joven macho necesita dejar de narrarse a sí mismo. No parece darse cuenta de lo vergonzoso que es. Él ignora al gran pájaro tonto y molesto. Ella lo encuentra llamándola molesto. Extremadamente irónico. Él le va a morder el tobillo si no se calla. Ella lo reta a intentarlo y vea qué sucede. ¡Mamá! Él piensa que han sido vistos. Bien, ya basta. Ella piensa que deberían correr. Él está de acuerdo. Tenemos que dejar de reunirnos así, niño. ¡Zorra! Debo decir que estoy impresionado de que hayas llegado tan lejos. Pero me llevaré ese maletín ahora. ¡No tienes que hacer esto! Mis empleadores dicen lo contrario. ¿Tienes alguna idea de lo que harán si consiguen este tipo de tecnología? No lo sé, no me importa. Simplemente hago el trabajo y me pagan. La verdadera pregunta es... ¿Vas a hacer este trabajo fácil o divertido? ¿Hm? ¿Fácil o divertido? No lo sé. ¿Qué dices, potas? ¿Qué? ¿Ese bruto se me acercó? Yo digo que... ¡Zorro no te lo lleves! ¡Oh, rayos! La dicha es mucho en la ducha. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Qué diablos fue eso? ¡Ah! Jejeje, demasiado fácil. Amigo, para. No te lo comas. ¿Eh? ¿Por qué no? Es presa fácil. Él es el protagonista principal, idiota. ¡Concéntrate en el juego! Primero debes hacer un jumpscare dramático. Bien, bien. Ahora déjalo escapar. Oye, baja la velocidad, lagartija. ¡Oh, pero es muy lento! Podríamos atraparlo tan fácilmente. Sigue el ritmo. Y asegúrate de tropezarte con todos los obstáculos en el camino. ¡Oh, no! He tropezado. Ahora lo estás entendiendo. Oye. ¿No es el villano hambriento de poder? Podemos comerlo. ¡Oh, sí! Él debe perecer. ¡Ah! Los animalitos son tan linos cuando bostezan. Bostezar. Vale la pena intentarlo. ¡Absolutamente no! ¡Feliz cumpleaños, Enma! ¡Hoy va a tirar un récord de energía! ¡Eso es, chico! ¡Ese es el espíritu! ¡Brecha abierta! ¡Brecha abierta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al suelo, monstruos! ¡Ahora! ¡Má! ¡Tentáculos detrás de tu espalda! ¡Todos ellos! Finalmente. Doctora, tenía razón. Es una dimensión completamente diferente. ¿Dudaste de mí, capitán? Bueno, yo solo. Hay mucho que creer. Está bien, entiendo. Nadie que me creyó, y no los culpo. Todo un mundo paralelo de monstruos escondidos detrás de las puertas del armario de cada niño. ¿Quién no pensaría que estoy loca? Pero esto cambiará todo. Traeremos algunos de los especímenes, y todo científico engreído que alguna vez me haya llamado loca lo sabrá. El mundo entero lo sabrá. Hey, tómatelo con calma. Estoy cooperando. Esa, esa voz. Estás a cargo aquí. Escucha, señorita. No hay necesidad de... ¿Vo? ¿Gatito? ¡Por fin! ¡Una presa! ¡Me muero de hambre! Yo también. Pero esta vez asegurémonos de elegir un buen objetivo. Recuerdas lo que pasó la última vez, ¿verdad? ¿Te refieres a hace dos días, cuando ese enorme Iguanodón me sacó un ojo? ¡Sí, Brad! ¡Lo recuerdo! Tsss, lo siento. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué tal ese pequeño tonto? Se ve suave. ¿No? ¡No! Ok, ¿qué tal ese? ¡Sí, está solo! Si uno de nosotros lo distrae, el otro puede atacar por detrás. Yo prefiero atacar por detrás. Odio ser carnívoro. Todavía no puedo creer que me hayas preguntado eso. ¡Por ti no, Jesús! ¡Ya dije que lo siento! Buenos días, Spider. Oh, ¿quieres que te acaricie? ¿Por qué tienes que hacerlo raro?